Bueno, quiero aclararles dos puntos respecto a la pregunta que acaba de formularme. La primera es que efectivamente existe una denuncia efectuada contra un adolescente que asistía a esa escuela según el texto de la denuncia. Yo no puedo precisar más detalles sobre el tema porque es motivo de investigación. Y cuando se trata de un hecho de características de orden penal, o sea, sancionado en abstracto por el Código Penal, unas supuestas amenazas que de existir, obviamente, podrían llegar a encuadrar en el delito de amenaza calificada por un supuesto también empleo de arma. Bueno, existe la denuncia, existe esa situación y por esa razón que yo le estoy diciendo, no le puedo dar, por un lado, precisiones, porque para asegurar, digamos, de alguna manera que los hechos puedan ser esclarecidos. Por un lado eso. La otra aclaración es que la Fiscalía no interviene en esta investigación porque el involucrado, como sospechoso, es un adolescente menor de 18 años. Esas son las dos aclaraciones que quería hacer. También tengo que aclarar que tampoco puedo precisar respecto de la identidad de las personas ni mencionarlo porque la ley veda esa posibilidad a todos los funcionarios que puedan intervenir. O sea, el tema de la minoridad, cuando se involucra la minoridad, debe ser todo manejado en forma reservada. Eso por imposiciones legales, ¿cierto? Esa es la cuestión. Eso se da en todo el país así. Y respecto de ese tema, nosotros, yo ayer tomé conocimiento precisamente porque un medio de comunicación masivo local había difundido el hecho y, es más, ayer a la tarde me llamaron por teléfono y yo todavía no había tomado conocimiento del hecho. Bueno, no obstante lo cual, lo aclaro, se está trabajando, trabaja la unidad judicial en este asunto, existe la denuncia, existen las investigaciones y lo que yo ordené, di varias directivas pendientes, digamos, no solo a esclarecer el hecho, sino incluso para ver cuál es la situación familiar, la situación del menor. Son dos razones que hay que estudiarlas siempre, previamente, para despachar cualquier medida de protección, estamos hablando. Cuando se habla de menores, lo que se tiene que hablar son medidas de protección integral porque esa es la responsabilidad del Estado, asegurar que todos los niños y adolescentes tengan medidas de protección integral, hayan o no participado en delitos y, obviamente, se haya judicializado el asunto porque si no se judicializan el asunto no se podría hablar del tema. Bueno, ¿usted cree que en los próximos días podríamos tener novedades? Porque usted me dice que se va a investigar este hecho. Sí, o sea, eso de las novedades sería un poco relativo porque acá lo que hay que hacer, poner hincapié es que si el joven está en una situación de vulneración de derechos, hay que corregir esa situación y si, por ejemplo, el joven está fuera del ámbito escolar, obviamente hay que tratar de que el joven vuelva al ámbito escolar. O sea, las medidas van a atender a ese sentido, ¿cierto? Asegurar la educación del joven, ese por un lado. Por otro lado, si el joven se encuentra en una situación de vulneración de otros derechos como, por ejemplo, el derecho a la salud. Y, bueno, hay que tratar de, digamos, movilizar los medios que correspondan disponibles para que ese joven tenga, por lo menos, acceso a la salud. Si ese joven, por ejemplo, se encuentra en situación de calle, bueno, hay que emplear las políticas necesarias o las herramientas necesarias disponibles para que ese joven pueda, digamos, garantizarse que tenga, por ejemplo, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la vivienda, al esparcimiento, como cualquiera, ¿cierto? Y especialmente más todavía cuando son menores.